El Día de la Cámara El Día de la Cámara ¿Y el Día de la Cámara? ¿Quién tuvo, Yotá? Que ya está grabado ¡Ah! ¡Hola, idiota! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¿No oyes algo? No Mira, mirá, camarita La neta, o sea, yo siento que estos güeyes se quieren colgar de nuestra fama Y, o sea, ¿te has fijado? O sea, yo siento como que No, 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 no encajamos en este programa Tú y yo debes tener un podcast así original Bueno, original, no, para hablar de transformar Creo que es como que sí, me va tal vez, no entiendo ni nada Pero fíjate que el otro día estaba viendo Que estos güeyes están acá como que son mucho para sangre, no sé Así como que están acá como que muy... Ven para acá, Prudencio Prudencio, mirá acá ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, este! ¡Prudencio, Brian! ¡Caso no ocurre! ¡Pajar y vacúles, mirá y cállate! El saludo archivo Me fui a cambiar porque estaba con Camarita platicando así Que estaba, que estaba muy padre La descajamentación ¿Cuándo te enseñé a negar tus raíces árabes? ¿Cuándo te enseñé a negar tus raíces árabes? Porque le dijimos que creemos que en esta caja podría venir lo que ya ha pedido Entonces... No, ánima, si ya vengo algo así es lo que... ¿Cuántas cajas? Si no, yo creo que se regresa a ver la tele Que sale su muñeco Pero bueno... De hecho está aquí porque hay comerciales Ándale Seguimos, señores Esta es la... ¿Qué es este... La caja... No, creo que es la 283 Caja 283 No, es la 700 y pico Prudensio Este... ¿Qué razón? ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué tienes que decir al respecto? Este... Yo llegué tarde, pero... Sí, este... Pero... Yo le quiero agradecer a este... Este... O sea... Yo no más quiero decir que cualquier ruido de continuidad que ven aquí es mera coincidencia No quiere decir que la Hacienda le haya tenido ocho semanas ahí incautada De que tengas que ir por ahí hay que pagarnos No... Queremos agradecer a Hasbro ¡Ay! Queremos agradecer a Hasbro México ¡Eso no me merece! ¿No? ¿Qué? ¿Tú también salgas de burro? Yo digo... ¿No le quieres pegar a uno de ellos, camarita? También Pégale a Prud... ¡Puish! 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 ¡Señores! ¡Prudencio! ¡Puish! 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 ¡Con la panza! ¡Con la panza! ¡El código! ¡El código de la ciudad! ¡Pégate! ¿Quién les vas a mostrarlo a mí? ¡Ve ok! ¡Ve así! ¡Saca la panza! ¡El teléfono de tu trabajo! Que es el 2847... ¡Ahí para que lo localicen! ¡Si alguien tiene algo que reclamar! ¡En la Ciudad de México! ¡El 506! ¡Trabaja por allá por Miramont! ¡21! ¡21! ¡21! ¡27! ¡02! ¿Qué? ¡1.600! ¡Ah! ¡Es el código de barra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno señor! ¡No sobre la caja! Camarita que haga el honor de tu caja. ¡Paja! ¡Paja! Tienes que decir la... ¿Cómo se llama? Tienes que... La máxima. Sí, por favor. Tienes que agradecer a la navaja. Dios te salve, navaja. ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! Ay, no me doy! ¡Ay! 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 ¡Mi mancha! ¡No! ¡Nag... Yo creo que eso derratamos porque a ver que se trae el Juret! ¡Es el vivo, idiota! ¡Ah, si! ¡A hora, el vivo! ¡Brude! ¿Qué pasó? ¡Ah, vale! ¡Ay! 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 ¡Ay, la dije! Me lo volviste a acomodar, güey. Ya, para que veas que subimos miedo. A ver si ya te olvidas de tus ideas de hacer el podcast tú solo. No, pues yo hago voces, güey. Tú puedes. Yo puedo. Tú me la pedas. ¿Qué te haces? Está vivo, señor. Yo ya estaba muerto. Ok. Pues, a ver, que ella lo sabe. Pero, sí, sí, sí. Muéstrale a la cámara, camarita. Camarita, muéstrale a tu tocaya. Lo que te llevó de caldómetro. ¡Muéstraselo, muéstraselo! ¿Qué es eso? Es un... ¡OpCAT! ¡OpCAT! ¡Pero! Estuvo un rato como seis meses. Más o menos. Decidimos que se le hagan porque no llegaba esa chingadera. Este es el culpable de que nos están las... ¡Dé, dé, dé, dé! ¡Tres, dos! De que nuestras cosas no llegaran. ¡Eh! Pero ya llegó. No. Está muy, muy bonito. Está lindo. Muy bien. ¡Vino! ¡Ay! ¡Sácalo! ¡Vale, sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Se lo ponga, se lo coma, se lo olvida. A ver, vamos a seguir con la repartición. La reparticimentación. Este... Optimus Prime de War for Cybertron, que es para... Ya no sé... Para el señor vida de calla. Para que ya todos... Ah, entonces es para usted, con de Rururá. Yo ya tengo uno. ¡Aaah! ¿Sabes que el anterior me lo quitó este de Rururá? ¿Esto trae un... ¿Un Ravash? No, estamos... ¡Aaah! ¡No, vamos a estar pegando! Sea Attack, Ravash, de Falcón, de Decepticons. ¡Dale, chato! ¡Ay, no manches! ¡Esto está bien bonito! Este para el señor Mirakaya. ¡Oh! ¡Eso, man! No lo había visto, el conde. Se acaba de enamorar. Creo que tuvo un orgasmo ahí. Se acaba de enamorar por primera vez el conde. A ver, muestra. ¡Felicidades, señor! Sí, gracias. Fue niño, fue niño. Sí, pero si está solito. Es un jet plane. ¡Tú estás pitufo! Ahí es el pitufo. Juan, por dónde es el pitufo? El pitufo, me agarran, sí. Me siento lanzolado. Un drift. Ese es para... Patinada. Es una patinada para mí, hombre. Ahí está el señor. Otro drift de Four Generations. Este me pertenece. Claro que sí. ¿Cómo es? Sí, sí. Ciclizaron como siete iguales y Tim nos abrió. Diferentes poses. ¡Mustros! De Generations. ¡Tápese a tu ojos! ¡Tápese a tu ojos! ¡Mucho cromo! Si lo ven es bajo su propio riesgo. De hecho, un niño de esa leyenda de Blanca niño se quedó ciego porque le dio un trost. Un trost. Un trost. Un trost. ¡Un confianza! ¡Buro! ¡Es un confianza! ¡Fianza! ¡Ese es! ¡Bumblebee! ¡Blade! ¡Blade! ¡Bumble! ¡Burro! ¡Bumble! 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 ¡Ya está haciendo el trost. ¡Disculpen! ¡Es muy tarde! ¡Otro! ¡Ay! ¡Bah! ¡Dáguo fuiste el niño! Y por último, un... ¡Ay, bro. ¡Dale! ¡Fame! ¡Amigo PURUENCIO! ¡Amigo! ¡Amigo PURUENCIO! ¡Séñor! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Séñor! ¡Séñor! pero le falta algo muy importante papel de bolita y esto sí, aquí se van a soñar y para los que pidieron aquí está aquí está la factura donde podemos ver la dirección de Rodrigo aquí lo pueden molestar ahí es donde tengo mi dedo de hecho si se fijan en este video está su teléfono celular escondido aquí son números, tienen que decodificar señores a ver si, vamos a explicar la descajamentación maratónica, gracias por acompañarnos en todos estos videos de hecho son las 5 de la mañana tengo que irme a trabajar ya nos echamos unas pizzas bueno pues llegó el señor Miraikaya de imprevisto, camarita se fue a ver la tele regresó gracias por acompañarnos amigos la descajamentación 4 más atoscada que nunca nos vemos no es que si iba a haber 5 no si iba a haber 5 que 5 de descajamentación no 5 son ya perdón es que ya no tuve es ninguna mis chingazos ahí está casi me lo parias a mi wey me había asustado casi casi la cirugía plástica ok este descajamentación 5 y que tú la vas a apagar ok pues de hecho si pues muy probablemente aquí muy probablemente haya descajamentación sí pero probablemente no sabemos todavía todavía estamos en esto amigos cremos agradecerles que hayan estado aquí sí nos vemos a la próxima nos despedimos no recuerden poner sus video respuestas no olviden wey y que dije no recuerden y que dijiste no olviden y yo que dije esto se convirtió en el chavo del 8 pero no pongan sus video respuestas acá para que salgan acá o acá o acá se despiden de ustedes sus amigos prudencio para seguir adelante brian castulo abdul fajar y va con el nivel de calle tercero chiste que de hasard nepomuceno 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 pero no es que ya están muy tomados tirao belgier la princesa camarita y su nuevo paje popcat y su gato señores y su amigo rodrigo señores nos despedimos chau 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 chau